¡Ale, amable hermano! ¡Ale, amable! ¡Ale, amable! ¡Ale, amable! ¡Ale, amable! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 La luz es en el que Dios está en el mar El Espíritu Santo en los de ahí estras están en el agua La luz de Dios en serio se parece igual El espíritu y santo no es la fecha que no ha dejado Solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré con el corazón Solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré con el corazón El espíritu y santo no es la fecha que no ha dejado Solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré con el corazón Solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré con el corazón ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Visto a vivir! ¡Bendito en tu nombre Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Solamente a la majors! Por el corazón, solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé, por el corazón. Quiero sentirme en el pueblo, la diosa de mi Dios, con todas manos de las manos, la diosa de la bendición. Quiero sentirme en el pueblo, la diosa de Dios. Manta tu mano, tuve tu boca de la canción Solamente alábales, solamente alábales Solamente alábales, tuve el corazón Solamente alábales, solamente alábales Solamente alábales, tuve el corazón Amido hermano, pinto ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Vamos a seguir con el luchado y vamos a ver con Dios! ¡Vamos a cantar este cambio de la señora! ¡Dándole Israel! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos a cantar este cambio de la señora! La no leí para él, discúlpese en la playa Y la no leí para él, discúlpese en la playa Y la no leí para él, discúlpese en la playa Y la no leí para él, discúlpese en la playa Que le研aba por la parte del medio Y la no leí para él, discúlpese en la playa Y la no leí para él, discúlpese en la playa Y el día de hoy se dice, uno sabe lo que ha perdido De la posibilidad y el mejor es que nada Y el día de hoy se dice, uno sabe lo que ha perdido De la posibilidad y el mejor es que nada Y el día de hoy se dice, uno sabe lo que ha perdido Y el mejor es que nada, para el mejor es que nada Y el día de hoy se dice, uno sabe lo que ha perdido Y el día de hoy se dice, uno sabe lo que ha perdido Y el día de hoy se dice, uno sabe lo que ha perdido Y el día de hoy se dice, uno sabe lo que ha perdido Y el día de hoy se dice, uno sabe lo que ha perdido Y el día de hoy se dice, uno sabe lo que ha perdido Y el día de hoy se dice, uno sabe lo que ha perdido Y el día de hoy se dice, uno sabe lo que ha perdido La mar se devolver, la mar se devolver Y acá no voy a parar el hogar La mar se devolver, la mar se devolver A donde iré, a donde iré A nie la nieve siero, donde iré mi crey A donde iré, a donde iré A nie la nieve siero, donde iré mi crey A nie la nieve siero, donde iré mi crey Empieza con el camino que Dios no tengo Para poder llegar, para poder llegar A nie la nieve siero, donde iré mi creyente A nie la nieve siero, donde iré mi creyente A nie la nieve siero, donde iré mi creyente A nie la nieve siero, donde iré mi creyente A nie la nieve siero, donde iré mi creyente A donde iré, a donde iré A nie la nieve siero, donde iré mi creyente A su nombre, gloria Vamos para el cielo de los hermanos Aleluya Seguimos glorificando el nombre de nuestro Dios Aleluya Vamos a tomar estos nuevos coros Para la gloria de nuestro Dios Este coro que se titula Su nombre vive a veces en el cielo Aleluya A eso le vamos a ir a este lugar A ver Vamos a tomar estos nuevos coros A nie la nieve siero, donde iré mi creyente Su nombre vive a veces en el cielo Y a la nieve siero, donde iré mi creyente En el cielo Mira la nieve siero, donde iré mi creyente Su nombre vive a veces en el cielo A nie la nieve siero, donde iré mi creyente Nos vemos en el próximo video. No se va que va teniendo, no lo vienes a la barraño No se va que va teniendo, no lo vienes a la barraño No vienes, no vienes, no vienes a la barraño No vienes, no vienes, no vienes a la barraño No quiero felicitar, no quiero felicitar Tratando a los encoma, no es tu padre No quiero felicitar, no quiero felicitar Tratando a los encoma, no es tu padre No quiero felicitar, en esta noche el amor es para Dios Es para Dios, es para Dios En esta noche la gloria es para Dios No quiero felicitar, no vienes a la barraño 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 No quiero felicitar, no quiero felicitar Puso paz en mi corazón 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 Puso paz en mi corazón